hola buenos días compañeros qué tal bueno lo que digo siempre hemos recibido nueva importación vale como sabéis acaba el verano de aquí a navidades a enero febrero es la mejor época para la importación de pez salvaje vale y vamos al tope bueno tienen que haber llegado seis cajas han llegado cinco uno se ha quedado en alemania que espero llegue mañana y espero que llegue bien porque porque no hace frío pero bueno para que os voy a contar mis problemas así que bueno vamos a abrir las cajitas y os enseño como hago siempre vale vamos a por ello bueno chicos chicas empezamos fuerte con las coris vale coridora bifas de atus bueno coridora cv w 127 super paralelus vale al final nombre hace referencia a las dos barras a las dos fascias a las dos líneas que tiene paralelas en el cuerpo vale ya veis que cori más brutal estas son espectaculares no es la primera vez que la traemos lo podéis haber visto en algún vídeo anterior pero sí que es cierto que es la primera vez que la traemos para la tienda en la web aún no está pero bueno la pondremos en breve ha venido más bajo pedido pero hay otras que podéis adquirir vale un grupito de esto la verdad que queda espectacular en el acuario y y bueno y ahora seguimos con el nivel bastante alto de coridora narcisus vale otra coridora long nose recordad lo que siempre hablamos de las aclimataciones con este tipo de coridora vale para que no sufran coridora narcisus coridora brasileña coridora del río purus una auténtica pasada también en grupo son muy muy bonitas con ese arco que tienen también las llaman coridora arqueada de morro largo pero desde luego como mejor se ven en el acuario continuamos con coridora reticulatus bueno quizá una coridora más conocida por el público en general pero una auténtica chulada esta cori se diferencia por por esa aleta dorsal con la pintilla negra vale de la otra coridora muy similar que es la sodalis y que también es muy muy chula bueno más coridoras coridora panda vale la traemos todas las importaciones y van saliendo van saliendo son preciosas como ya sabéis así que nada aquí tenéis más bueno que tenemos aquí para continuar bueno yo a esto lo llamo la coridora olvidada y digo olvidada porque siempre solemos tenerla en stock y no es una coridora que se suela vender muy habitualmente coridora david shansi es una especie de mezcla entre una melini una metae bueno la diferencia es que estas bueno son mucho más grandes para mí la verdad es que son espectaculares tiene un poquito de naranja también ahí en la zona de la cabeza y bueno que os voy a decir para mí son preciosas coridoras david shansi vamos con más cw10 coridora gold láser una de esas coris que siempre nos gusta tener en stock sobre todo si son salvajes porque bueno como siempre os digo la diferencia del brillo de la línea del láser es absolutamente diferencial en coridoras salvajes de este tipo así como el tamaño son muy grandes así que aquí las tenéis como os digo siempre nos gusta tenerlas en stock junto con las eques y otras poris chulas vale cori cw10 gold láser bueno más gatos pequeñitos vale microglanis poecilius ya los trajimos en la anterior importación por primera vez gustaron mucho se vendieron muy rápido y aquí tenemos más bueno que hemos aprendido de estos peces que se entierran en la arena no lo sabíamos son muy de un comportamiento muy muy curioso y muy chulo y bueno que pinchan vale o sea que si lo coges con la manita a tener cuidado porque tiene unas unas aletas pectorales que hacen daño bueno vamos con algunos lorís más l 177 golden nugget como sabéis hay varias numeraciones para estos dos peces este en concreto pues tiene el punteado lo que es un poquito más amarillo y más gordo que su primo del 18 el 81 vale entonces bueno aquí los tenéis l 177 bueno seguimos con más variancistrus vale en este caso un l 0 47 es un pez que no sé por qué no gusta mucho pero la verdad es que es muy muy chulo vale la llevan talla pequeñita estos peces crecen bastante aquí lo veis ese amarillo tan intenso que tiene que hace con mucho contraste con el cuerpo con el cuerpo oscuro vale variancistrus l 0 47 bueno pasamos a bueno os he enseñado antes los l 177 estos son el 18 vale como podéis ver son un pelín más naranjas no son tan tan amarillos y el punteado es un poquito más fino vale variancistrus l 0 18 golden nugget venga vamos con unos panacolus l 204 l panacolus albivermis los trajimos en la anterior importación hace poquito pero bueno no trajimos muchos se vendieron bueno me parece que queda uno y aquí tenemos más vale es muy chulo le gusta mucho la madera y aquí tenéis otros tres ejemplos disponibles bueno chicos chicas comenzamos con lo que no llegó ayer vale y que bueno por suerte en su mayoría por suerte o por desgracia en su mayoría ha llegado bien vale estos son pancistrus l 262 vale salvajitos un teado fino muy chulo así los podemos ver un poquito mejor y pancistrus l 262 bueno continuamos con lo que lleva 48 horas de viaje y por suerte también ha llegado bien fijaos qué pasada creo que alguna ya los hemos tenido por aquí no están en la web pero creo que alguno de ellos los trajimos l 255 antistrus medusa spotter y bueno bueno es dentro de la familia del género de los antistrus es uno de mis de mis peces favoritos vale fijaos lo anchos que son anchos y aplastaditos vale se sexan bueno es un género una una variedad una especie que tanto los machos en este caso por ejemplo este fijaros como las hembras tienen odontes en tienen los pelillos blandos estos en el morro vale solo que en los machos son muchísimo más prominentes que en las hembras que bueno tienen alguno hacia arriba pero básicamente tienen lo que es por el borde de el morro vale fijaos los machos la diferencia que hay aquí hay tres parejas tres machos tres hembras en principio los hemos traído con idea de reproducir los vale si alguien quiere una una parejita podríamos plantearnos en sacarla pero por lo demás nos quedaremos aquí para reproducir porque es un pez que hace mucho que quería mostrar el salvaje y que siempre hemos querido reproducir vale o sea que bueno aquí los tenéis fijaos que chulada vale el 255 angistrus medusa spot es bueno pues terminamos con los peces que han llegado ya bueno retraso de 48 horas ahora chicos chicas esto es otra coric que no habíamos tenido aquí nunca vale corridora robineae salvaje por supuesto río ayuana si no recuerdo mal vale si las puedo enfocar bien y unos brillos azules verdosos turquesas muy chulos van de escorridora brasileña amazónica tributario río negro me parece que es y bueno ya las veis tamaño y adulto corridora salvaje y pese a estar después de un viaje tan largo se las ve muy 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 bien ha llegado muy bien teníamos un poco de preocupación con ellas porque las coris con tantas horas es es un poco problemático pero bueno como digo han llegado perfectas y aquí las tenéis vale corridora robin ea e 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 bueno chicos chicas es el vídeo de hoy vale espero de hoy y ayer espero que os haya gustado como siempre os digo bueno, yo ya hago todo lo que puedo por traer todo lo raro que puedo, por alegraros la vista todo lo que puedo es un trabajo de día a día pero yo creo que día a día nos vamos superando y creo que para la próxima se vienen coridoras epaestus, coridoras TW 111 y otras cositas igual no habéis visto nunca entonces bueno lo de siempre en cuarentena que estarán en la web una vez pasada siempre y cuando pasen el corte y nada, os animo como en todos los vídeos a que os unéis al grupo de Whatsapp donde vamos poniendo todo a la evolución de estos peces, nos vamos avisando de cuando salen a la venta donde algunos desaparecen antes de venderse y estas cositas valen entonces nada, un placer como siempre haceros el vídeo y nos vemos espero que un prontito con el siguiente vale, venga cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video